Subtitulado por Jnkoil Se quedó algo al lado de un tiempo en Twitch, ¿no? No estoy apretando nada, quise subir y hubo un choque ahí Tal vez si lo guardo con el Game Experience de NVIDIA Lo que no quiero es que se me bugue el juego Pero, a ver Pobre Sonic Me dio la garrotera Voy a intentar saltar a ver qué pasa Oh no, no Ah mira, acá había un fragmento de memoria de Knuckles Así que, cayó la pena el bug Hehehe